Aparecerá a lo largo de la charlita el sentido de la conferencia, el título que le he dado a la conferencia, llegado un momento, aparecerá porque estas son palabras más o menos textuales de Benedicto XVI en un artículo que escribió con motivo de los 25 años de la Auretis Aquas. Y, bueno, esta intervención mía, no me atrevo a llamarlo conferencia, esta charla tiene dos partes bien diferentes. En la primera parte voy a hablar un poco del concepto de corazón, el concepto bíblico de corazón, y luego ya entraremos a hablar del corazón de Jesucristo o algunos aspectos de la corazón de Jesucristo. Y todo ello muy, digamos, dirigido al público que me está escuchando que sois sacerdotes, somos sacerdotes. Y en la convocatoria de este Año de la Misericordia, se nos dice, se nos ha dicho, cómo el sacerdote es alguien que está tocado por la misericordia divina, y que él mismo se debe convertir en un instrumento de la misericordia divina. Y todo hace referencia, precisamente, incluso al mismo lema del escudo episcopal del Papa. Esa frase suya, tomada de un comentario de un padre a la conversión de San Mateo, ese miserando, esa mirada de Jesucristo misericordiosa que lo llama hacia sí. Y nosotros hemos sido llamados por la misericordia divina al sacerdocio, y nosotros nos hemos convertido, o debemos convertirnos, en instrumentos de la misericordia divina. El santo cura de Ars afirmaba que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y estas palabras las recordaba Benedicto XVI cuando estableció, inauguró el Año Sacerdotal que vivimos hace ya unos años. Y en este Año de la Misericordia el Papa Francisco nos dice que Cristo es el rostro de la misericordia, porque con sus palabras, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios. Y entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué significa, qué hay que entender por el amor de Jesús? ¿Qué debemos entender por el corazón de Jesús? ¿Qué decimos, de qué hablamos cuando hablamos del corazón? Entonces, la primera parte, ahora comenzamos la primera parte propiamente, nosotros, a la hora de hablar del corazón, el concepto que debemos de tener de corazón, lógicamente, es el concepto bíblico. Es decir, cuando la Biblia habla de corazón, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? En el lenguaje nuestro, en el lenguaje hablado, en el lenguaje vulgar, la palabra corazón a veces tiene un sentido un poco equívoco, en el sentido que, efectivamente, se refiere muchas veces a realidades distintas. En unos casos, parece, cuando hablamos del corazón, nos estamos refiriendo más a unos aspectos como más superficiales o sentimentales. Son en esas expresiones en las que lo que se da a entender, cuando, por ejemplo, a una persona se le dice que haz lo que te dicte tu corazón, puede hacernos pensar que de lo que se está hablando es pues haz lo que te da la gana, o haz lo que el sentimiento te dicte, o más o menos cosas parecidas. En otras ocasiones, sin embargo, cuando nos referimos a la palabra corazón lo hacemos en un sentido como mucho más profundo. Y, de hecho, por ejemplo, cuando decimos que una persona tiene buen corazón, pues no nos estamos refiriendo a algo superficial, a que es una persona sentimental, sino todo lo contrario, es una persona, algo que le constituye a ella es ese buen corazón. O, por ejemplo, en otras expresiones, si nosotros decimos te lo doy de corazón. Te lo doy de corazón es como para decir, bueno, te lo doy, hay autenticidad en esto que te estoy dando. Lo hago desde dentro, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, este sentido, lógicamente, cuando nosotros en la Biblia nos encontramos con la palabra corazón, es lógico que a nuestra mente venga el concepto que nosotros tenemos y tal y como nosotros lo usamos en el lenguaje hablado. Yo diría que el concepto bíblico y la imagen de la palabra corazón, del término corazón, es muy cercano, en general, al sentido con el que nosotros usamos esta palabra en el lenguaje hablado. Lo digo en un sentido específico, y es que el lenguaje de la Biblia es un lenguaje que, como el lenguaje hablado, lo que va buscando es la expresividad. Lo que se busca es la expresividad y por eso se acuden a imágenes, a parábolas, que ayuden a transmitir de una forma más clara eso que nosotros queremos expresar. Y, de hecho, lo que sucede en el lenguaje de la Biblia es que, cuando se habla, cuando se usa el término corazón, habitualmente a lo que se está refiriendo es a algo muy íntimo de la persona. Donde se encuentran más dificultades y donde quizá es donde tenemos que afinar un poco más es diferenciar el lenguaje de la Biblia del lenguaje que podríamos llamar científico o filosófico. Es decir, que nosotros sabemos nuestra cultura occidental, en términos generales, digamos, se nutre de tres fuentes fundamentales. Digamos, la fuente judía o cristiana, la fuente del derecho romano y la fuente de la filosofía helénica, de la filosofía griega. Y estas tres fuentes han configurado y configuran nuestro contexto cultural y, por lo tanto, configuran nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. En concreto, ahora yo quiero referirme especialmente al influjo que tiene la cultura helénica. Como sabéis, la cultura helénica, por decirlo de alguna manera, incluso el contexto judío en el cual nace el cristianismo es un contexto judío ya helenizado. Ya helenizado. Cosa que se demuestra, por ejemplo, por un lado, en que los últimos libros de la Biblia ya se muestra en sus expresiones ese influjo de la cultura helénica y, en concreto, en la cultura cristiana, el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. Además, tenemos el gran influjo que tiene, en el momento en el que nace el cristianismo, digamos, la versión de los 70, es decir, la versión griega de la Biblia. La versión griega de la Biblia. Y entonces esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque el problema no está, por decirlo así, en la traducción. El problema no está en la traducción. La Biblia griega lo que hace es que ahí donde en el hebreo aparece la palabra alef, pues ellos la traducen por cardía, corazón. Y, digamos, mal que bien, en las traducciones, el lenguaje es algo muy plástico, por otro lado, los hombres no nos diferenciamos tantos unos de otros, que no tengamos un contexto común, unas experiencias comunes. Digamos que en las traducciones, más o menos, bien con términos específicos o bien por medio de perífrasis, se puede llegar a entender o a comprender bien el término de una lengua pasado al término de otra lengua. Y si no, siempre están las notas a pie de página, que ayudan mucho a comprender el sentido de un texto. Todos sabemos que la lengua hebrea, los números, no solamente tienen el significado puramente numérico, sino que también tienen un significado figurado, y sabemos que cuando el Señor dice en el Evangelio que hay que perdonar setenta veces siete, no está diciendo que haya que perdonar cuatrocientas noventa veces. El problema, me parece a mí, es cuando se intenta transponer o buscar paralelismos entre los términos que se usan en la Biblia o en el lenguaje hablado, con ese lenguaje que es un poco más científico o filosófico. Digamos, el cristianismo está muy influenciado por la filosofía griega, aparte porque ya hemos recibido toda la tradición judía ya como permeada por el helenismo, pero también por el mismo hecho de que los padres de la Iglesia, a la hora de explicar el misterio cristiano, toman la filosofía griega como instrumento para poder profundizar en ese misterio. Y nosotros hemos recogido, en concreto en el aspecto de la antropología cristiana, digamos, está en la base de la comprensión del hombre la filosofía aristotélicotomista, la filosofía de Aristóteles que recoge santo Tomás. Y como sabéis, Aristóteles es un filósofo con el que se da un gran empujón en la comprensión de la realidad, pero también es el filósofo de las categorías, de las divisiones. Y le gusta como, como diríamos, ¿no?, como dividir, distinguir la realidad, distinguir sus partes, ver sus diferencias, y eso ayuda especialmente a la hora de la comprensión del hombre, que es un ser complejo, porque tiene muchas partes, el diferenciar cada una de sus partes ayuda a la comprensión del todo. Y entonces nosotros sabemos que en la antropología de Aristóteles, y luego recogida por el cristianismo, en el hombre se diferencia esa parte animal o corporal, el hombre es el animal racional, la parte animal, la parte animal, es la parte común que tiene con los otros seres animados, y luego lo racional es la diferencia específica. Y luego a la hora de la comprensión del hombre, Aristóteles habla de las potencias, las potencias del hombre por las cuales ese ser animado que es el hombre se desarrolla y cambia, y cambia. Bien, entonces, como el hombre tiene dos coprincipios, uno material y otro espiritual, pues habrá unas potencias en la parte animal, por decir sí, y otras en la parte espiritual. Y al mismo tiempo, esas potencias pueden ser de dos tipos, o tendenciales o bien cognositivas, cognositivas y potenciales. Bueno, con estos criterios, Aristóteles hace un esquema completo del hombre. El hombre tiene inteligencia y voluntad, la inteligencia es la parte del alma espiritual, por decirlo así, que conoce, la voluntad es la parte del alma, la parte espiritual que tiende, y luego en la parte animal, el hombre conoce por medio de los sentidos externos e internos, y tiende por medio de los apetitos el erascible y concubiscible. Es un esquema completo, un esquema, para decir, redondo, redondo, cerrado, cerrado. Bien, el asunto está en que yo tenía un profesor que me decía, Santo Tomás siempre se rige por dos principios. Nunca negar, siempre distinguir, y el segundo principio es distinguir para luego unir. Es decir, que es lógico que para adentrarse en una realidad compleja, digamos, veamos cada una de sus partes, pero no podemos olvidarnos nunca que luego, por decirlo así, si yo disecciono un cadáver, y voy sacando cada una de sus vísceras, eso que yo tengo encima de la mesa no es el hombre, es, ¿no?, puedo decir, como un conjunto de partes puestas sobre una mesa. Bueno, por lo tanto, siempre hay que volver al uno, al uno. En este sentido, es la frase de las acciones son de los supuestos. Es decir, que aunque yo distinga en el hombre inteligencia, voluntad, apetitos, el que siente es el hombre completo, el que quiere es el hombre completo, el que piensa es el hombre completo. Piensa, ¿no?, sirviéndose de su entendimiento, siente sirviéndote, pero siempre es la persona. Bueno, entonces, esto es importante porque a veces esa conversión otra vez a la unidad no se da. Incluso puede ser frecuente que a la hora de hablar de cómo son esas actuaciones humanas se usen frases como esta, el entendimiento presenta a la voluntad el objeto o el bien para que la voluntad lo quiera. Entonces, nosotros tenemos, me parece a mí, una especie de imaginación como que pensamos que el entendimiento es una especie como de algo personal o la voluntad de algo personal. El entendimiento es como una especie de comerciante que está presentando las telas para que la señora voluntad, que es la condesa, elija la tela para su nuevo vestido. Bueno, y esto nos puede alejar un poco de la realidad. Es decir, que hay que volver siempre al uno, hay que volver siempre a la persona. Y eso es en lo que tanto el lenguaje de la Biblia como el lenguaje habitualmente, ¿no?, el lenguaje de la calle, por decirlo así, es más expresivo. Porque cuando nosotros estamos diciendo que una persona tiene un buen corazón, no le estamos refiriendo a que tenga una buena voluntad, no, es que esa persona en su conjunto tiene un buen corazón, tiene un buen corazón. Bien, por eso donde puede existir, puede chirriar un poco este, digamos, el tema de los sentidos, es cuando se intenta establecer paralelismos entre estos términos que usa la Biblia con términos filosóficos y llegar a una cierta... como... a establecer la correlación, es decir, cuando en la Biblia aparece la palabra corazón, se está refiriendo a la voluntad, o cuando en la Biblia aparece corazón, se está refiriendo a los apetitos sensibles, o cuando... y no... y no porque si yo establezco esas categorías filosóficas que son como muy claras y muy nítidas, no entiendo, si yo digo, por ejemplo, que el corazón se identifica con la voluntad, ¿cómo puedo entender una frase de la Biblia en la que se dice, oh tardos de corazón, para entender las cosas? La voluntad no entiende, la voluntad tiende, la voluntad tiende, el que entiende es el entendimiento, la inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos establecer ese paralelismo. Incluso, no solamente eso, sino que nosotros leyendo la Biblia, por ejemplo, hay muchas veces que la palabra corazón, por la que lo tendríamos que traducir, por ejemplo, es por conciencia. Entonces, esto es porque efectivamente no podemos establecer esos paralelismos. No podemos establecer un paralelismo entre un lenguaje que es literario o que va buscando la expresividad con ese lenguaje que puede ser un poquito más científico, que es el lenguaje filosófico. Esto lo digo también porque ha habido algunos autores, especialmente von Hildebrand, que él lo que hace es que establece el corazón como un tercer elemento, una tercera facultad del hombre, junto con la inteligencia y la voluntad. Entonces, lo que establece von Hildebrand dice que el corazón es una nueva facultad, cuyo acto es el amor y cuyo objeto específico es el valor, el valor. Bueno, no es necesario llegar a esto, o sea, no es necesario llegar a esto. Propiamente, el corazón no es una tercera facultad del hombre, sino que el corazón, en el sentido bíblico, a lo que se está refiriendo es a la intimidad del hombre. Lo que se está refiriendo es a su intimidad, a lo más profundo de su ser. A lo más profundo de su ser. Dice el catecismo de la Iglesia, la tradición espiritual de la Iglesia también presenta al corazón en su sentido bíblico, lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. Bueno, pues ahora es necesario dar un paso más. Digamos, para entender, yo creo que esto puede ilustrar la profundidad de la palabra corazón. Bueno, como sabéis, los griegos, aquí cuando hablo de los griegos me refiero especialmente a Platón y Aristóteles, cuando hablan de Dios, para ellos Dios es inteligencia, ¿no? El ser espiritual, efectivamente infinito, pero es pura inteligencia. Porque para ellos la voluntad es oréctica, es decir, tendencial. Y entonces no se puede decir que en Dios haya voluntad porque se quiere, se desea, se tiende lo que no se tiene. Siendo Dios un ser infinito y completo, no hay nada que no tenga. Y por lo tanto, ellos no veían en Dios que él tuviese voluntad. Es una originalidad, una aportación del cristianismo el decir que Dios es amor y el definir a Dios como amor. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo puede ser esto? Porque efectivamente, si el amor es tendencial, si se tiende hacia lo que no se tiene, ¿cómo podemos decir que Dios es amor? Bueno, pues aquí viene un aspecto muy ilustrativo. Esto lo he cogido de un filósofo español que se llama Leonardo Polo. Y entonces habla de que efectivamente la voluntad del hombre es tendencial, oréctica, pero no es solo tendencial. Sino que también el hombre como persona, el hombre como persona, puede hacer algo, ¿no? Tiene un movimiento de su voluntad que va más allá del tener. Es decir, ¿cuál es el movimiento que está más allá del tener? El donar. El donar. Si esto lo aplicamos a Dios, lo vemos claramente. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios es amor, no estamos refiriéndonos a que Dios tenga esa tendencia a algo que le falta, sino que Dios dona. ¿Qué es la creación? La donación del ser. La donación del ser. Es decir, Dios da, Dios dona, Dios aporta, sin que él sufra ningún tipo de menoscabo. Y eso es propio de la persona, porque solo la persona tiene intimidad, tiene un adentro. Tiene un adentro que aporta. La persona es efusiva. Estas son también palabras de Leonardo Polo. La persona es efusiva. Y entonces, esto nos ayuda, me parece a mí, a entender este aspecto como más profundo del corazón. O sea, el amor no solamente me lleva a mí a elegir para mí un bien, sino que el amor me lleva a mí a elegirme a mí para un bien. O lo ponemos con respecto a Dios. Yo no solamente elijo a Dios porque es un bien para mí, lógicamente, es el bien infinito, sino que yo también puedo elegirme a mí para entregarme a Dios. Y esto es esa parte del corazón que, por decirlo así, nos ayuda a entender más cómo el amor tiende a la misericordia. Dios es un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios es un Dios misericordioso porque nos ama, porque él nos aporta, porque él, digamos, se dona a nosotros. Se dona a nosotros. El corazón es el lugar de la apertura, de la donación. El conocimiento no solamente es un conocimiento de la inteligencia, sino que también se conoce con el corazón. Solo se conoce lo que se ama. Solo se conoce lo que se ama. Para distinguir el bien, no solamente es necesaria la inteligencia, es necesario que nosotros seamos buenos. Porque hay un conocimiento que es por connaturalidad. Solo los buenos distinguen lo bueno. Solo los buenos distinguen lo bueno. Entonces, ahí vemos también esa capacidad del corazón a la hora del conocimiento de las cosas. La apertura, la apertura del corazón, es la apertura porque solo se puede conocer lo que se ama. Bien. Cerramos esta primera parte, vemos que el concepto de corazón es un concepto que no se identifica con una determinada potencia, facultad del hombre, sino que hace referencia a ese aspecto profundo de la persona. Es el lugar donde la persona se decide por Dios, es el lugar donde la persona se entrega, es el lugar donde la persona decide sobre sí mismo. Bien. Y una vez establecido esto, ahora nosotros pasamos a lo que decíamos al principio, ¿no? Esa frase del santo cura de Ars de que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Nosotros, como cristianos, y más fuertemente todavía como sacerdotes, tenemos que hacer presente a Cristo. Ese libro de homilías de San José María, que se recoge bajo el título de Es Cristo que pasa, pues ese Cristo que pasa en medio de los hombres es el cristiano. Ese Cristo que pasa en medio de los hombres es el cristiano que se identifica de tal manera con Cristo que lo hace presente entre los hombres. Esto se dice de cualquier cristiano y se dice de una forma, incluso, sacramental, por esa identificación que nosotros tenemos los sacerdotes con Cristo, pues de una forma todavía como más plena o más intensa. Nosotros, como sacerdotes, tenemos que hacer presente a Cristo. Y entonces, tenemos que entender, ¿qué se entiende por el corazón de Jesús? ¿Qué se entiende por el corazón de Jesús? Bueno, aquí es donde lo que voy a decir ahora está apoyado especialmente en este artículo de Benedicto XVI, entonces Cardenal Ratzinger, sobre el 25 aniversario de la Auretis Aquas. Entonces, lo que viene a decir el Cardenal Ratzinger en ese artículo es que el fundamento filosófico y antropológico de la devoción al corazón de Jesucristo está en la antropología de la encarnación. El hombre es un ser compuesto de materia y espíritu, pero el cuerpo del hombre no es algo ajeno o exterior al hombre, es el hombre. Y, digamos, el espíritu se manifiesta por medio del cuerpo. El cuerpo es la palabra del hombre, es la palabra del hombre. Bueno, el hombre resulta que es imagen de Dios, es imagen de Dios, lo cual quiere decir que también el cuerpo es imagen de esa imagen de Dios. El cuerpo es manifestativo no solamente del espíritu del hombre, sino también de la imagen divina. Esto, de una forma como especialmente, lógicamente, radical, se produce en la encarnación. La encarnación es que el verbo de Dios, la segunda persona, la Santísima Trinidad, toma carne humana y el cuerpo de Cristo se convierte en manifestación de la divinidad. El cuerpo de Cristo es manifestación de la divinidad. Ya antes, a lo largo de la Biblia, en el lenguaje de la Biblia, la Biblia toma imágenes corporales para hablar de Dios. El Dios de la Biblia no es un Dios totalmente inefable del que no se puede decir nada. Y en la Biblia se acuden a imágenes. Dios aparece como padre, como un padre que juega con sus hijos, como un padre y tal. Dios aparece como esposo. Son imágenes de las que se sirve la Biblia para hablarnos de Dios. Y luego, lógicamente, la encarnación supone, en ese sentido, la perfección. La perfección, el máximo de esa expresividad de Dios. Dios se expresa por medio de la encarnación del verbo. Bueno, y ahora viene esta imagen. En la escena de Tomás Incrédulo, de ese Tomás al que el Señor le dice, ven aquí y toca, ¿no? Y toca. Si os acordáis, en... Ahora yo creo recordar que es San Agustín, o puede ser otro padre de la iglesia, ¿eh? Es decir, cuando comenta este episodio, dice, ¿por qué Dios, Jesucristo, alaba luego a Santo Tomás cuando él dice, Señor mío y Dios mío? ¿No? Es decir, si ha visto, no ha visto por fe, ha visto. Dice, porque una cosa es lo que ve y otra cosa es lo que confiesa. Él ha tocado a Cristo, ha tocado a la carne de Cristo, todas sus llegas, pero confiesa la divinidad, que es invisible. Es decir, que la divinidad se hace manifiesta a través del cuerpo. A través del cuerpo. Y eso, a lo que viene, digamos, lo que significa es que el cuerpo, la humanidad santísima de Jesucristo es la escalera que nosotros tenemos que tomar para llegar a la divinidad. Es la escalera que nos hace alcanzar la divinidad. Por eso, los sentidos son muy importantes en la devoción. Los sentidos son muy importantes en la devoción. No se puede desterrar los sentidos de la devoción. Porque es necesario, a la hora de acercarse al misterio de Dios, el hombre tiene necesidad de ver, de pararse para ver, de hacer de tal manera que tal ver sea como tocar. Es decir, dentro de los sentidos externos del hombre, el más espiritual es la vista. Y en cambio, el más corporal es el tacto. De lo que se trata aquí es que, digamos, nosotros, a la hora de acercarnos al misterio de Dios, tenemos que tener experiencia, tenemos que tocar, tenemos que tocar. Un ver que sea tocar. Es necesario darse cuenta que el amor de Dios no solamente es un amor espiritual, sino que es también un amor sentimental. Es necesario para amar a Dios son necesarios también los sentimientos. Es decir, la devoción expresada con los sentidos es esencialmente devoción del corazón, porque el corazón es el fundamento que resume los sentidos. Es el lugar del encuentro y de la compenetración de la sensibilidad y el espíritu, que son, en el corazón, una sola cosa. Es decir, ya que... en el corazón, de alguna manera, es donde se da esa unión entre el alma y el espíritu. Y en el caso del corazón de Jesucristo, el corazón de Jesucristo es, por decirlo así, la imagen perfecta de la encarnación, de la unión de la divinidad con la humanidad. Por eso se tiene devoción al corazón de Jesucristo y no a la mente de Cristo, a la inteligencia de Cristo. Porque no se trata de separar en Cristo las potencias. Y cuando nosotros estamos hablando del corazón de Cristo, no es que estemos distinguiendo en él una de sus potencias o una de sus... No. Hablar del corazón de Cristo es hablar del verbo encarnado. Un aspecto importante, y ya veo yo que me estoy yendo por... Pero bueno, quizá más vale hacerlo así. Un aspecto importante a este respecto con el tema del corazón, en el texto que se usa en la fiesta del sagrado corazón, es precisamente el texto de cuando el soldado hiere el costado de Jesucristo y mana sangre y agua. Bien. Pues ese... Digamos... Esa imagen... Esa imagen... Ahí no aparece el corazón para nada. No aparece la palabra corazón para nada. Pero es... Nosotros sabemos que tiene un sentido, por un lado, muy físico, muy real. Se está constatando, de alguna manera, la muerte de Jesucristo. Pero también tiene un sentido espiritual, que todos sabemos, como de ese costado abierto, el manar sangre y agua, pues que mana la Iglesia, mana los sacramentos, una referencia al bautismo y a la Eucaristía. Está claro. Pero, sobre todo, también es como ese punto en el que, por decir, se completa o se remata la pasión. La pasión. O sea, Jesucristo es sufriente. Jesucristo ha sufrido en la pasión. Jesucristo ha sufrido en la pasión. Y, además, como afirma Orígenes, al hablar de la pasión de Jesucristo, no podemos circunscribir la pasión, el padecimiento, a sólo el Hijo. También el Padre padece. También el Padre padece. No sé si esto es una frase literal de Orígenes, pero, vamos, Orígenes afirma en este tema que no puede reducirse a la humanidad sufriente de Jesús. Dejar que el Hijo sufra es, al mismo tiempo, la pasión del Padre. La pasión del Padre. Bueno, el sufrimiento, el sufrimiento está relacionado con el amor. Porque, efectivamente, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo Dios va a sufrir? ¿Cómo Dios puede sufrir? Porque si entendemos a Dios como es un ser suficiente, infinito, no nos cuadra que pueda sufrir. Y ahí es donde entra el tema del amor. Es decir, Dios puede sufrir porque ama. Dios puede sufrir porque ama. Porque el amor nos hace vulnerables. Entonces, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, cuando se dice que el pecado ofende a Dios, ofender es hacer daño. ¿Cómo puede el pecado ofender a Dios? ¿Cómo le puede dañar? Sabemos que el pecado daña a Dios, daña a su majestad, daña tal, pero daña a Dios porque Dios nos ama, porque el pecado no nos hace daño a nosotros. Y nosotros somos la debilidad de Dios. Nosotros somos la debilidad de Dios. Bueno, el corazón de Cristo, y podemos decir también, como apoyándonos aquí en Orígenes, también el corazón del Padre sufre. Sin pasiones no podría haber pasión. Sin pasiones no podría haber pasión. Y Jesucristo, que tiene una naturaleza nuestra completa y verdadera, le vemos en el Evangelio que, como se ve afectado desde las pasiones más corporales, el hambre, la sed, como la tristeza, la angustia, la alegría, y por lo tanto también todos esos sufrimientos que se le infligen en su pasión. Entonces, en nuestro trato con el Señor, en nuestro trato con el Señor, el corazón tiene que entrar. O sea, debemos sentir emoción por el amor de Dios. Es decir, emoción por el trato con Dios. No es el corazón o los sentimientos siempre algo sentimental. ¿No? Nosotros debemos de sentir, debemos de sentir las cosas, porque Cristo las ha sentido. Bien. Una vez, digamos, completada ya esta parte, simplemente ya un poquito, perdón, que me he ido con el folio, no es este, no es este, que es el que acabo de dejar, sino ya es este, para ya ir terminando. Entonces, el corazón de Cristo. ¿No? El corazón de Cristo es un corazón amante, que es un corazón que sufre, que es un corazón que se compadece de los hombres. Dios me ama y se entrega a sí mismo por mí. ¿No? Dios me ama y me ama hasta el punto de morir por mí y ese, ese, digamos, esa entrega de Dios por mí es una entrega completa. ¿No? porque de su costado abierto manó sangre y agua. Es decir, lo dio todo por mí. Lo dio todo por mí. El sacrificio de Jesucristo es, por decir, modelo de lo que tiene que ser nuestro sacrificio como sacerdotes. En la entrega de Cristo tenemos que entrar también nosotros. Hace unos años, el Papa Juan Pablo II, en una de las cartas que escribía a los sacerdotes con motivo del Jueves Santo, en esa carta lo que hizo fue detenerse a meditar las palabras de la consagración. Y decía que cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros o esta es mi sangre que se entrega por vosotros, el sacerdote lo está diciendo in persona Christi, ¿no? En la persona de Cristo. Cristo se sirve de la voz, de las manos, del cuerpo sacerdote para expresar pero dice, decía el Papa, pero también lo estamos diciendo nosotros en primera persona. Por tanto, también nosotros estamos diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, ¿no? Es la entrega del sacerdote el ser para los demás. El ser para de Cristo, ¿no? Nos mueve a nosotros a ser para los demás. Y así, igual que Cristo dio la vida por sus ovejas, así el sacerdote tiene también que dar la vida por las ovejas, tiene que dar la vida por los demás, entregarse, gastar su vida. En esto no voy a detenerme muchísimo más, pero es un aspecto muy importante que también el Papa Benedicto XVI en muchas de las intervenciones que tenía hacia los sacerdotes hablaba de esto, es decir, nosotros no somos funcionarios, lo nuestro es una vocación, no una función. nosotros no es que actuemos de sacerdotes durante un tiempo, somos sacerdotes, por lo tanto, esto es así en toda nuestra vida. Bien, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, yo he venido para que tengan vida, pues el sacerdote, como el corazón de Jesucristo, también tiene que emanar ese agua para los demás, para los demás. O sea, nosotros nos tenemos que hacer fuentes que alimenten a los demás. Ahí se distingue entre las fuentes y las cisternas, ¿no? Las aguas vivas que son las que emanan de las cisternas que simplemente acumulan el agua. Nosotros tenemos que ser fuentes, es decir, que nosotros que hemos sentido esa misericordia de Dios sobre nosotros tenemos que conducirnos, ¿no? Conducir esa misericordia hacia los demás. Tenemos que hacer nosotros ese manantial, manantial del que brote la vida eterna para los demás y eso nos damos cuenta que es así porque nosotros damos a los demás la palabra de Dios y damos los sacramentos. Pero además en todo esto es especialmente importante que sea como algo que nos configura internamente. Y ya el último punto es esas palabras con las que introduce San Pablo el himno del anonadamiento de Jesucristo. Es decir, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y luego vemos que esos sentimientos de los que habla nos está refiriendo a cosas como superficiales. Los sentimientos de los que habla son sentimientos muy profundos. Pero sobre todo lo que nos está la palabra de esos sentimientos en algún momento eso nos podría parecer que un poco superficial no es así porque sentimos como somos. Lo que está diciendo San Pablo o lo que nos está diciendo San Pablo es que debemos llegar a un grado tal de identificación con Jesucristo que sintamos lo mismo que él siente. Entonces la palabra y el sentimiento que más aparece en el Evangelio de Cristo es presente el de compasión. Jesucristo se compadece de esas multitudes que le siguen como hojas que no tienen pastor. Se compadece de los enfermos. Se compadece de esos que le han seguido y que tienen hambre de pan. Y entonces Jesucristo se compadece quiere decir padece con pero no se limita a eso. Jesucristo además es misericordioso. ¿Qué es lo que añade la misericordia a la compasión? Pues que la misericordia actúa. Despide a la gente porque no tienen que comer. En un principio los apóstoles no se han compadecido a la gente. Cada uno que se vaya con su hambre a su casa y que el Señor dice dadle vosotros de comer. O sea vuestra hambre perdón el hambre de ellos tiene que ser una hambre vuestra. Vosotros tienen que solucionarlo. Y entonces el Señor hace el milagro. No se limita a compadecerse de que pase el hambre sino que él mismo digamos se abaja para paliar ese hambre. Es también la imagen del buen samaritano que no solamente se compadece sino que se baja de la cabalgadura se agacha cura monta en su cabalgadura y lo lleva para que lo cuide. La misericordia lo que añade a la compasión especialmente la acción. Y voy a terminar ya y voy a terminar si encuentro el folio adecuado que lo tengo aquí precisamente con la explicación que hace el Papa de su propio lema episcopal. A mí siempre me impresionó una lectura del breviario que dice que Jesús lo miró a Mateo en una actitud que traducida sería algo así como misericordiando y eligiendo. Esa fue precisamente la manera en que yo entendí que Dios me miró durante aquella confesión. En esa perdón y esa es la manera con la que él me pide que siempre mire a los demás con mucha misericordia y como si estuviera eligiéndolos a él no excluyendo a nadie porque todos son elegidos para el amor de Dios. Pues muchas gracias.